Déjame decirte, me gusta como te viste, baila y se te viste, tu bella baila, falda, manga, y te la voy a quitar Déjame decirte, me gusta como te viste, yo soy el brrrr, el malcriado, los M, el indestructible, si Wario no está aquí pero te voy a decir algo bien claro El 6 de mayo vamos a estar en Mangovitch, si, por primera vez Wario, el beer en vivo en Jamondí Ahí estaremos con Hatsen y Farel, vamos a estar rompiendo la papi, que en Jamondí Todo el concierto, Wario, el beer por primera vez, no te quite, si no estás, te perdiste esto